bastante información en el marco de la tercera feria del libro el gran hallar y decimocuarta jornada del texto por supuesto académica administrativa y deportiva como siempre las cápsulas culturales y de entretenimiento y los invitamos para que nos llamen a los teléfonos que estarán apareciendo en su pantalla por si tienen algún comentario sugerencia estamos con todo gusto para escucharlos bien comenzando con la primera información tenemos que impulsando a formar universitarios con un buen desarrollo académico y combatir la problemática que acontece con la gran deserción de jóvenes en el estudio se desarrolla una conferencia en este contexto en el área de ciencias básicas e ingenierías a través de la licenciatura en matemáticas preocupados por la gran deserción de los jóvenes en el estudio que existe actualmente se llevó a cabo una conferencia titulada trayectoria escolar del área de ciencias básicas e ingenierías de la universidad autónoma de nayeri a cargo de la coordinadora de tutoría académica y trayectoria escolar bárbara olvera carballo quien habla más al respecto básicamente era dar a conocer cuál es el diagnóstico que tenemos desde la corte 2003 a la 2006 para hacer conciencia de cuál es nuestra situación y ver qué desde los actores universitarios podemos hacerlo cabe destacar que el cohorte es aquel periodo en que ingresa en tiempo real un estudiante por ello la coordinadora olvera carballo expresa el objetivo primordial de la conferencia que reconocieran la realidad de la universitaria y hacer conciencia de qué tengo que hacer como actor estudiantil para abatir estos indicadores en lo negativo y en lo positivo por supuesto no la importancia que tienen el egresar la importancia que tiene para una institución el que te titules y que salgas preparado a una realidad social resaltó en su participación que existen varios factores que no favorecen el desarrollo académico en la institución alguno de ellos es falta de orientación vocacional así como la falta de identidad puntualizó la coordinadora qué es lo que hace falta para evitar la deserción de estudiantes una investigación de trayectoria escolar implica conocer de alguna manera los hábitos de estudio que pueden ser tendientes a incidir en la deserción el capital cultural con el que el estudiante viene otro bueno son cuatro estudios socioeconómicos porque puede deberse a una situación económica social económica del estudiante y de alguna manera el desempeño académico cuál es su seguimiento en qué momento al chico se le hace difícil o fácil una unidad de aprendizaje y qué hay que hacer cómo incidir en esas unidades de aprendizaje la conferencia se centró en información que compete al área de ciencias básicas e ingenierías resaltando año con año cuáles han sido las modificaciones y cifras que favorecen el perfil del egresado así como a los estudiantes en general o ayudando a ser partícipe para culminar los estudios de licenciatura con imágenes de jesús ramos informó para nuestro tiempo jacíbe silva